Hola chicas y bienvenidas una vez más a mi canal, el videíto que les traigo a ustedes para el día de hoy son mis favoritos del momento, ya que tengo varias cositas que mostrarles, no todo es de belleza como dice en el título, incluyo bebida, incluyo zapatos y nada chicas, vamos a comenzar rapidito, espero que les encante este video lo primero que tengo para mostrarles chicas es mi bebida esta bebida sinceramente que les voy a estar mostrando en estos momentos llevo casi un año si no me equivoco comprándola y fácil me puedo beber 3 por semana, 4 por semana, realmente no sé cuántas pero me fascina demasiado, pero me encanta con mi hielito y un vasito y el sorbetito soy bien mística para eso, así es que me lo saboreo y es esta bebida aquí que es de Starbucks, lo consigues en cualquier sitio realmente yo las compro en Walmart es del sabor caramelo, es mi sabor favorito realmente ninguna de las demás que si no me equivoco viene en mocha, en vainila y en café, aparte de este de caramelo pero este es mi favorito chicas, de verdad tienen que probarlo con hielito yo sé que les va a encantar si lo prueban o si ya lo han probado, saben de qué les estoy hablando y esta es mi bebida favorita, realmente la bebo muchísimo no sé si es una obsesión que tengo ya eso dice mi marido pero nada chicas, quería mostrársela para que supieran de esta bebida chicas les quería hablar también sobre este blower que ven aquí este es un blower que obtuve de la tienda Sally es un blower que es para viajar así de pequeñito pero realmente me encanta porque lo utilizo cuando recién me lavo mi cabello lo que hago es que solamente me lo paso por encimita para que se seque más rápido y así tenga más chance de pasarme la planchita so, que este, es un éxito lo ven aquí chiquitito pero tiene muchísima potencia realmente mucha potencia y es, lo compré en Sally me encanta porque tú nada más que lo doblas así lo puedes guardar en cualquier lado y realmente esto me costó como 10 dólares una cosa como esa realmente un precio buenísimo se los recomiendo, no sé si todavía esté en la tienda pero yo supongo que sí así que si les interesa vayan y chequenlo rapidito antes que se les agoten pero me fascina y tenía que mostrárselo chicas próximos favoritos son dos labiales que quiero mostrarles estos dos labiales lo uso cómodamente realmente uno porque estamos en primavera y pienso que ese color es preciosísimo bellísimo para la primavera me encanta ese color y el otro que les voy a mostrar si no me equivoco me lo puse en mi favorito de enero y es este de Jeffree Star en el color Amrogel T le voy a hacer un swatch rapidito yo también tengo una foto en Instagram con este labial y definitivamente me fascina es un labial hermoso y nada común es extraño para todas las personas en la calle cuando te miran pero realmente es un color preciosísimo lo pueden mirar ahí ese es el colorcito Amrogel T de Jeffree Star estos labiales líquidos son buenísimos definitivamente voy por más es el único que tengo en estos momentos pero definitivamente voy a comprar más porque he visto varios colores es un colorcito similar a este que es bello este colorcito me encanta es de MAC y este es el World si no me equivoco pero chicas este es precioso 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 y ya que mi color favorito es el violetita más precioso lo hace y el próximo que tengo para mostrarles es este de Maybelline es el 870 Chocking Curl se llama y se mira de esta manera mirenlo ahí es una preciosura de labial y ahora para la primavera más hermoso queda realmente me fascinan estos dos colores no los he parado de usar realmente comencé a utilizarlo wow como hace aproximadamente un mes y no los dejo de usar prácticamente todos los días porque yo aunque no salga siempre ando con labial en mi casa soy así mi esposo le puede decir eso y a él le encanta imagínense pero este son bellos estos colores definitivamente me fascinan este concealer de la marca It Cosmetics es Bye Bye Under Eyes este concealer es el tamaño de viajar como mencioné en uno de mis videos estaba probando este concealer a ver que tal y definitivamente voy a ir por otro del tamaño completo porque me fascina se ha vuelto uno de mis top 5 concealer favoritos es waterproof también te ayuda para la vejez es full coverage tiene muchas cosas en él que me fascinan realmente y el acabado que te deja es precioso definitivamente tienen que probarlo si no lo han comprado y si chicas este es mi próximo favorito esta pinturita de de uñas es el color que tengo ahora mismo puesto me fascina chicas ahora para la primavera este color es preciosísimo es de Sinful Shine este lo conseguí en Sally en Sally no me de verdad que no recuerdo si fue en Sally o fue en Walmart pero le voy a dejar todo en la cajita de información aquí abajo es preciosísimo este color ya lo pueden mirar y ahora para la primavera mucho más y por último y no menos importante chicas tengo que mostrarles mi obsesión en zapatos tengo una obsesión con estas chancletitas que les voy a estar mostrando ahora quedan bellísimas con un trajecito corto a mitad de muslo con pantalones shorts definitivamente quedan preciosísimas con muchas cosas y estas son las chancletas que quería mostrarles se miran de esta manera y tienen toda esta parte aquí arriba me encantan definitivamente son preciosísimas preciosísimas y tienen este cipel aquí arriba que te ayuda y además si eres por ejemplo eres gordita de batatas estás un poquito gordita de las batatas esto aquí te ayuda también porque puedes ajustarlo a la medida de tus piernas que es genial definitivamente me encanta estas chancletas las compré en charlotte wood sin mentirles solamente me contaron como 20 dólares y es una buena compra me fascinan y no he parado de útil pues bueno mis amores hemos llegado al final de mis favoritos espero que realmente te haya gustado este video si te gustó regálame ese dedito para arriba y nos vemos en el próximo chao